No hay mucha información. Bueno, así he sido que ahora empezaron a hacer vlogs. Voy a tallar a Aida Aichero. Acaba de pasar su foto. Por ahí no la encuentro. Y soy un pelotudo y estoy haciendo así como un forro. Vamos a Aida. Ya estoy listo. Vamos. Hola amigos de YouTube. ¿Cómo están? Y bienvenso a un nuevo video de Aida Aiseros. En este caso estamos en un mini vlog. Del tag de TooMuchInformation. Como vieron al principio me retó un tip. Y bueno. Estoy con los auriculares porque el micrófono es lo que uso. Estoy grabando con el celular porque el webcam no tengo. O sea, el celular, la computadora. Así que ahora voy a leer las preguntas. ¿Qué llevas puesto? Bueno. Una remera. Un short. Y unas medias. Unas medias. ¿Color favorito? Bueno. Mi color favorito es... Ah, el verde. Es el verde, sí. Último regalo que te han hecho. Bueno. La PC. ¿Cuánto mido? No sé si mido unos 50 y algo. Puede ser. No sé. Más o menos. Soy repetista. ¿Qué instrumentos tocas? Bueno. De tocar toco cualquiera. Pero no los hago sonar. No. Pero sí tocado la guitarra. A ver. ¿Algún tatuaje? No. No tengo tatuajes. Solamente este. También tengo una. No, no. A ver. No tengo tatuajes. ¿Algún piercing? No. Tampoco tengo. Bueno. Si no dije. Son 32 preguntas. Vamos por la octava. No. Sí. Esta va a ser la octava. Pareja de ficción favorita. Pareja de ficción favorita. No sé. No tengo. No veo muchas cosas. No sé. A ver. ¿Cuál es tu serie favorita? No veo series. La última serie que vi fueron con unos amigos. Fue de Walking Dead. Pero. Tres capítulos. Cuatro capítulos. O sea. No cuentas. O sí. ¿Cuáles son tus bandas de música favoritas? Bueno. Me gusta de todo. Así que. Tengo DJs que me gustan. Bandas así de rock también. Tipo Guns N' Roses, Red Hot, Chili Peppers. También me gusta Dave Vieta, Nicky Romero. Martin Garrix. Esas cosas. De todo un poco, ¿no? Sabor favorito de dulce. Calculo de chocolate o de una cosa así. El dulce de leche. Para mí. Para que me perdí. Acá. Canción favorita. Bueno. No tengo una canción favorita. ¿Cuántos años tengo? Tengo 13. Los cumplo en enero. O sea que los cumplí este año. Tu signo de zodíaco. Como nací en enero, calculo que soy acuario, ¿no? El 24. Para Clara. Acá. Frase favorita. La frase favorita. No pares cuando estés cansado. Para cuando hayas terminado. Ah. Sí, no sé. Es la única que conozco. Color que odio. No sé por qué tengo que tener odio a un color. No odio a ningún color. Perdón por la luces. No odio a ningún color. No sé. No sé. Qué me hace ese color que me hace que yo lo voy. Ah. Música fuerte o floja. Mediana. Mirá. Medianita. ¿Dónde vas cuando estás triste? Bueno. Cuando estoy triste a veces voy a la cama. Tipo. Ahí. A llorar. No, mentira. No sé. Voy a ir a la cama a boludear. O... O también voy con mi perro. Voy al patio. Eso lo hacía antes. ¿Cuánto tardas en ducharte? O tardar lo que yo quiera. Depende del día. Si quiero... No sé. Tipo. Estoy haciendo la tarea. Me tengo que bañar. Me baño rapidito. Y si va a ser la tarea cuando... Fin de semana. O sea. Media hora. ¿Cuánto tardas en prepararte por la mañana? Uff. Yo tardo 10 minutos. Hace así. Suena la alarma. Ah. 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 La corto. Hago así. Me despierto. Voy al baño. Me mojo la cara. Me hago así la leche. Con galletitas. La leche sola. Son las seis de la mañana. Ni me pedo. Menos ganas de comer tengo. Eh. Y... Y nada. Me he dado los dientes y me voy. ¿Alguna vez has participado en una pelea física? No. Nunca. Nunca me he peleado. Nunca. Eh. ¿Qué te gusta físicamente en una persona? Nada. No sé. Supongo que eso. Ah. Perdí. ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta ahora? Físicamente. Eh. No sé. Cuando tienen los dientes sucios. A los brillos. Eh. Razón por la que te tiraste. Entraste a la blogs. Espera. Mara mía. Voy a cambiarla. Después la agregó uno. Pero yo no soy bloguero. Calcul. La saqué ahí de un blog. Por eso. Eh. Miedos. A la cámara. No. No sé. No tengo. Miedo. Tipo así. De tener miedo. Por miedo. No sé. Tipo. Me da miedo así. Las películas que son así de miedo. Pero. No. Creo que no se refiere a ese miedo. Última cosa que te hizo llorar. Hace mucho no lloro. Esta pregunta. Esta pregunta. No sé. Eh. Alguna vez. Alguna vez que dijiste a alguien. Que le querías. Ah no. Última vez que le dijiste. Eh. Ahora. Los quiero a todos ustedes. Muchas gracias por estar suscritos. La verdad. Los tengo acá adentro. Eh. Bueno. Mmm. Vamos por la pregunta 29 ya. Sí. Significado tras tu nombre de usuario de YouTube. Eh. Bueno. Hay Dayceros. Adelio. Por la versión Daycero de las Bank Warfare. No sé si es una versión o qué. Daycero. Y la modifique un poquito. Como ya hay que en especial 100 suscriptores. Ahí está la pregunta. Eh. Bueno. Por esa versión. Y la fui modificando un poquito. No tiene mucho sentido. Pero. Último libro que leíste. Bueno. Los libros que leo son los del colegio. Si no recuerdo mal era. Brujas. Algo así. Brujas o uno más. Pero ahora. Mirá. Me compré una nueva. Para el colegio. El mar y la serpiente. Están nuevito. ¿Viste? Tienen hasta cosas. No. No lo saqué. Eh. También leo el de matemática. Matemática. A lo de eso. Bueno. Eh. ¿Qué libro está leyendo ahora? Eso. Y los de biología. Los de física. Los de todo. Eh. Última serie que viste. Bueno. Nueva serie. Y como ya dije antes. The Walking Dead. Eh. Eso. The Walking Dead. Y dice. La última. Eh. ¿A quién reto? El que ponga. En el comentario. Eh. Yo quiero que. Yo quiero ser retado. A ese voy a retar. No sé. Me voy a retar a ese. Eh. Bueno. Ahora guardo esto. Y ahora sí. Ya terminamos el log de Too Much Information. Nada más que decirles. Nos vemos en el próximo video. Bye. Tengo que cortar el micotipo. Adiós.